Que hoy regresaré. Ha pasado mucho tiempo, tanto tiempo sin tu amor. He vivido recordando el recuerdo de tu voz. Si tú piensas que lo nuestro hace tiempo terminó, no te engañes, ten paciencia, porque yo regresaré. Yo regresaré otra vez, te amaré. Yo regresaré y jamás te dejaré. Tanto tiempo en la distancia, quizá te hizo olvidar. Yo regresaré otra vez, te amaré. Yo regresaré otra vez, te amaré. Yo regresaré. Yo regresaré. Ha pasado mucho tiempo, tanto tiempo sin tu amor. He vivido recordando el recuerdo de tu voz. Si tú piensas que lo nuestro hace tiempo terminó, no te engañes, ten paciencia, porque yo regresaré. Porque yo regresaré. Porque yo regresaré. Yo regresaré. Tanto tiempo sin tu amor... He vivido recordando... He vivido recordando... Música 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 Gracias.